Una mujer con éxito Tiene un marido joven y enamorado Una familia encantadora Y un asesor de confianza Te he echado de menos La vida perfecta ¿Cómo encontraste esta casa? No está precisamente en el centro del mundo conocido Usted vivió aquí mucho tiempo ¿Es posible que sepa algo sobre esta casa? Estuvo vacía durante 20 años o más Como si hubiera caído en el olvido Tomás, venga a la cama, es tarde Hoy ha pasado algo extraño A menudo veo cosas que luego ocurren ¿Esas visiones de dónde vienen? Ver el futuro te permite cambiarlo Aquí pasó algo horrible Una mujer y su hijo fueron asesinados en esta casa Les mató el jardinero y luego se quitó la vida ¿Por qué compraste esta casa? Cruja en unas tablas del suelo y tú ya quieres hacer las maletas Le ha cambiado Te acercas demasiado a mi esposa y no me gusta Nuestras familias eran amigas En su estado podría hacer algo descabellado No podemos quedarnos aquí No hay nada que tener Cuando puedes ver lo que nadie ve Oír lo que nadie oye La línea entre la clarividencia y la locura Es el filo de un cuchillo ¡No quiero morir! ¡Te voy a matar! El secreto de la mansión No debería leer esas cosas No me extraña que tenga pesadillas Próximamente No debería ser así No debería ser así Gracias.